Existe un joven quien está siendo acusado falsamente de golpear en el ojo a Zaira Adriana Cordero, por lo que la víctima manifestó al juez en la audiencia inicial de juicio que los causantes de su agresión son agentes policiales, aseguró el abogado José Antonio López. Pues ella me explicaba que ella habló y le dijo claramente al señor juez de Masaya, el conocedor de la causa, que efectivamente la persona que está siendo procesada no es la persona quien agredió, sino que ella fue clara y enfática al decirle y le mostró al señor juez la denuncia inicial que presentó ante el Ministerio Público aquí en Managua. Por lo tanto, pues ese proceso no es el correcto, se está acusando a personas que no tienen que ver nada en el proceso, y ella ha sido clara y lo sigue manteniendo. Inclusive, OANUC ya está pidiendo un informe sobre el caso de Zaira y a propósito de la ley sobre la cadena perpetua de la violencia contra la mujer, yo creo que si se quisiera aplicar correctamente la ley, pues qué mejor es que este caso de Zaira, que es una violación contra la mujer y pues que los oficiales de la policía, pues la golpiza que le dieron, le hicieron vomitar sangre y perdió el ojo. La única persona que estaba procesada, pues está enfrentando el proceso en libertad, pero ella fue clara al decirle que el joven que está siendo procesado, está sentado en el banquillo de los acusados, no es la persona quien le hizo perder su ojo de la golpiza que le dieron. No, es decir, la ley te da una medida alterna, es decir, que puedes enfrentar el proceso en libertad. Entonces, se supone que el muchacho esté enfrentando el proceso en libertad, pero sí, pues Zaira ha sido clara, enfática al decirlo, pues que fueron oficiales de la dirección de operaciones especiales de la policía. Inclusive, sostuvimos una entrevista con el fiscal departamental de Masaya y Zaira le expresaba de que ya tenían el número de la patrulla, de la policía, pues, pero hubo un momento en que solicitamos el expediente íntegro y él dijo que accedía, que se le iba a dar. Se hizo la solicitud, pero del portón no dejaron pasar a Zaira. Entonces, esto te demuestra de que la víctima, el Ministerio Público no está cumpliendo con su objetivo, que es atender y proteger a la víctima, en este caso a Zaira, pues que es la ofendida. Para Noticias 12, Castalia Zapata.